Buenos días, buenas tardes, no se quiere que nos encuentren, no se quiere que la gente, ahora vamos a preparar una otra receta, vamos a hacer escote con huevos, y vamos a necesitar el queso que tenemos, los huevos, y pues vamos a ocupar la acompañada de quesito, queso duro blando, y vamos a hacer un arrozito, para que queden los huevos, y ahí están los tomates. para ponerle lo que es a los botes, y también le vamos a poner al arroz, verdad, si, también, tenemos salita para, para sozonar, si, a lo natural, eso, bueno, mi gente, vamos a comenzar entonces, así es, vamos a comenzar, yo les voy a maravichar. y aquí ya, ¿qué están haciendo? a veces estamos picando, este, limpiando los botes, estamos y en pedacitos lo van a hacer, o así entero? si, lo vamos a picar, para hacerlo después, este, hacerlo con huevos ajá ya van a ver el procedimiento, mi gente correcto, ahí poco a poco, lo van a ir picando y así quedaron ya los botes, ya limpiaditas, se les quitó las puntas y ajá, y aquí ya solo picarlos y comenzar vale, aquí está ya la agüita, querían dormir, porque aquí es donde le echan los botes, ¿verdad? no, vamos a hacer un café ah, café, ya pensé que para los botes, la querían ah, pues no me equivoqué, mi gente vale, aquí está ya la niña Teresita partiendo, realmente aquí estamos, mi gente y aquí también la espera, ya la va a comer usted mmm, porque es saludable hable pues está muda, quizás hoy le digo la mudanza se nos quedó muda la niña ya bueno, bye bye conmigo y y y y y y Y ya lavándolos en botes para ponerlos a sacochar y después de cuando ya están sacochaditas, pues entonces los vamos a freír y cucharles todo lo que se les va a dar. Aquí está más echado al bote ya, más pancochado. Y ya te le echan salita o algo ahí, no, así no. Sí, se le ponen porque hay recursos, aquí se le ponen para agarrar un poco ya. Ahí ya estoy agregando la salita mientras, recuerden que eso es al gusto. Este es el perrito todo maniado, ando ahí ya. Se van a entrar en el barrio. Más a tapar o para. Esperar o que sea. Se ablande. Se le vengo. ¿Quiere echar un aceite o no? No, 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 no. No, 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 no. El tomate, cebolla y chino verde. Sí, después de echarle lo que es el arroz, vamos a sofreír. Las que el arroz. Vamos a lavar el arroz para ya sofreírlo. Con lo que habíamos picado antes. Dos lavadas nada más. Bueno, aquí vamos a lavar el arroz. Bueno, y ya vamos a ir al arroz. Ya se sucedió lo que habíamos echado. Vamos a hacer el arroz. ... ... ... ... ... ... ... Dije que te dice que te dice que está con la mano No, no, no. No, 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 no. Para ponerle al... A los ejotillos. Al ejote, ¿no? Para freírlo ya. Sí. Vaya, mi gente, aquí está recién salidito ya del fuego el... Los ejotes de San Cuchal, ¿verdad, ahorita? Sí. Vaya, ahorita. Para hacer aceite a la cacerola para... Ah, para freírlo ya. Para sofreír lo que es el tomate y la cebolla. Bueno. No, con el ejote. El ejote. El ejote. No sé. Bájale. 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 Estamos agregando ya los ejotes, ¿verdad, sí? De sofreírnos lo que es el tomate y la cebolla y un pedacito de chile verde que lo hicimos. Y recuerden, mi gente, que estamos en la cocina, mamadita. No olviden suscribirse. Denle un like y toquen la campanita para recibir las notificaciones. Y compartan nuestro video, ¿verdad? Entonces, el arroz ya dio punto. Ahorita falta que seguir esperando aquí los ejotillos. Ahorita vamos a ponerle los huevos. Los huevos. Ah. Póngale los huevos. ¿Cuánto le van a echar? No, 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 no. No, 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 no. ¿Me pasa el otro plato típico? Sí. Ah, pues sí, entonces vamos a comer algo típico. No, 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 no. Bueno, mi gente, la hora de la verdad ha llegado. Voy a preparar el primer platillo mi esposa. Y la tortillita, ¿verdad? Bueno, así nos quedó entonces el platillo típico. Voy a saborearlo, ¿verdad? Ya en el primer afortunado. Está rico el almuerzo. Espero que les guste y así como... Y que hagan en su casa. Es cierto, mi gente. Que hagan así y quede igual. Igual de sabroso, ¿verdad? Bueno, aquí está mi pasita ya sirviéndose. Ah, pues ya... Que ahorita ya puso buena la venta. Ya comenzó todo el mundo a agarrar con todo. Que llevó ahora el almuerzo. Prueba la pañapacita, a ver cómo quedó. Aquí se va a hacer. Sí, te va. ¿Te gusta o no? Bueno. ¿Qué tal? ¿Buena? Sí, ¿qué tal? Mi gente, si les gustó esta receta háganla en su casa. Compartan nuestros videos. Apóyenlos. Denle en like. Sí, eso. ¡Para mamá! ¡Para mamá! Yuris, ¿y hace para que le baje rápido? A mí. Sí, para comer parada. El comer parada. ¡Para mamá! Este es del niño de... ¡Faithi, vení, ¿lo querés comer? ¿Cómo? ¿Y dos platos? Dos platos para ir. Ah, no, está bueno. Sé que es la idea. Por cada un lado y por cada otro. Eso. Y aquí están comiendo las chicas superpoderosas. ¿Cuánto me da esta chica? Las tres, pero oye, un tres. ¿La que está rica? La mesa de la niña pasita no es cualquiera. No, la bien. Es otra mesa. Sí. ¿Y cómo con las dos manos? Lo bueno. Con la otra y con la otra. Ah, pues, igual que ir y usted. Como dos platos ya con dos manos le toca. solo así se oye silencio y cuando estamos comiendo porque al contrario es una gran platicadera no pues si es cierto yo creo que es mejor estar haciendo bulla porque uno callado solo enfermo bueno y comiendo como dijimos no tengo la luz no tengo la luz pero me gusta es bueno es bueno y 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 cabal no es muy caro cabal que mi amor usted también le gustó la receta le gustó la receta si vaya pues bueno mi gente entonces bendiciones paz y bien que dios los bendiga desn'd and ahí y y y y y y y y Gracias por ver el video.